A nosotros no nos gustaba mucho la relación, pero siempre estuvo con ella. En realidad no nos gustaba la forma de ser de ella, pero él estaba enamorado. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Me sacan el Fliss Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente traigo el caso de Fernando Pastorizzo, pero antes de empezar debo hacer un par de aclaraciones. Para empezar debo decir que en este caso, al igual que los anteriores, me abstengo de dar mi opinión personal. Expondré la información tal cual está y dejaré que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Y en segundo lugar, debo decir que este vídeo, aunque sea bastante largo, es un resumen de todo lo que he encontrado. Hay muchísima información. Diferentes versiones, rumores, cambios de versión, interpretaciones de los gestos, una entrevista desde prisión... Hay muchísimas cosas más, pero si lo menciono todo, este vídeo sería eterno. Así que si queréis ampliar la información o contrastar lo que estoy diciendo, dejaré todas las fuentes consultadas aquí abajito en la descripción. Y dicho esto, no me enrollo más. Y si os interesa el caso de hoy, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan puestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. El 29 de diciembre de 2017, un taxista de Huelehuaychú, Argentina, vio algo muy extraño. Eran más o menos las 5 y 30 de la madrugada. Y él estaba llevando a su último pasajero a casa. Cuando al pasar por la calle General Paz, entre Artigas y Puyredón, en el barrio Tomás de Rocamora, vio una escena muy llamativa. A un lado de la carretera, había una moto tirada en el suelo y su conductor estaba tumbado boca arriba. Todo estaba muy oscuro y en principio no se alteró al ver aquello, ya que el conductor no estaba solo. Junto a él, había una persona que parecía ayudarle, con lo cual el taxista sigue adelante. Llevó a su cliente a casa, cobró por el servicio y después regresó. Y al pasar por aquella misma calle, vio que la escena seguía igual. La moto estaba tirada, el conductor boca arriba, pero la persona que le estaba ayudando no estaba por ninguna parte. Y es ahí cuando descubre que aquella escena no era la de ningún accidente, ya que el motorista había sido disparado en dos ocasiones. De inmediato sacó su teléfono y llamó a la ambulancia. Pero lamentablemente a los pocos minutos, aquel motorista perdió la vida. Cuando la policía toma el caso, se barajan dos hipótesis. La primera era un ajuste de cuentas o una posible venganza. Pero tras mucho revisar el caso, vieron que aquello no se correspondía con esto. Y la segunda hipótesis podía ser un robo. Pero a aquel muchacho no le faltaba nada. Tenía su móvil, la cartera, las llaves de casa. Con lo cual no queda otra que considerar este caso como un asesinato. Y aquí es donde empieza el polémico caso de hoy. Fernando Gabriel Pastorizzo nació el 3 de enero de 1997 en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Argentina. Siendo uno de los dos hijos del matrimonio de Silvia Mantegazza y Gustavo Pastorizzo. Cuando era pequeño, sus padres se divorciaron. Pero eso no cambió para nada la relación que tenía con ellos y con su hermana. A la cual consideraba prácticamente su mejor amiga. Sabemos que su familia le llamaban Ando y que dos amigos le apodaban Perry. Y que además este muchacho era un fanático del fútbol, especialmente del Boca Juniors. Pero también sabemos que era una persona muy agradable y sensible. Según sus amigos, desde que era pequeño, siempre se mostraba alegre y haciendo bromas. No solía estar de mal humor, más bien al contrario. Siempre estaba contento y tiene una gran facilidad para hacer amigos. Tenía así algo que hace cuando lo acabas de conocer, sientas que ya le conoces de toda una vida. Era muy cercano, agradable, responsable y también muy educado, especialmente con los adultos. Sus amigos comentaron que a Fernando no le gustaba compartir sus problemas. Siempre contaba cosas positivas, cosas buenas. Pero lo malo se lo guardaba. Recuerdo que venía todos los días a casa en bicicleta. Vivíamos prácticamente juntos. Salíamos juntos del colegio. Él iba a comer a su casa y venía a la mía. O al revés. Declaraciones de Elio Pereira. Mejor amigo de Fernando Pastorizzo. Otro punto a destacar es que Fernando era un muchacho sano. Sí, se le había fiesta de vez en cuando, veía con los amigos. Pero aparte de eso, se dice que le encantaba hacer deporte e ir en bicicleta a todas partes. Pero aparte de ser un fan del fútbol, del deporte, de las fiestas... Aparte de todo eso, Fernando sacaba muy buenas notas. Cosa que se puede ver en su página de Instagram. Sin embargo, en 2012, tras ir de fiesta con unos amigos, conocí a una chica llamada Nair Mariana Galarza. De la cual se enamoró casi al instante. A partir de aquí, todo resulta muy confuso. De puertas para afuera, esta relación parecía normal. Sana. Físicamente, los dos eran muy guapos. Y lo que mostraban en redes los hacía ver como la pareja perfecta. Siempre juntos, sonriendo, abrazándose, dándose besos. Pero de puertas para adentro, la historia era muy distinta. Sin embargo, antes de entrar en detalles, conoceremos un poco a esta chica. Nair nació el 11 de septiembre de 1998. Siendo uno de los hijos de Yamina Crow y Marcelo Galarza. Quien era oficial de policía provincial. Según sus padres, Nair era una chica saludable que ayudaba en las tareas del hogar. Era responsable, educada, deportista. Y era prácticamente la hija perfecta. Mi hija es hermosa. Es casi perfecta. Era con pinche conmigo. Era súper educada y respetuosa. Nunca iba a decir una mala palabra. Circuló una foto de ella con un cigarrillo. Pero ella no fuma. Es más, odia el cigarrillo. Se dice que jugó a hockey durante seis meses. Y que muchas veces aparecía con moratones de los entrenos y los partidos. Cosa que hasta aquí parece de lo más normal. Sus notas eran también bastante buenas. Y tiene una afición muy especial. Y es que le gustaba confeccionar y diseñar ropa. De hecho, cuando se rodó en 2016 en el colegio de Nova, diseñó su propio vestido. Fue una modista, eligió la tela. Y dijo exactamente como quería que fuera su amado vestido. Y no contenta con eso, también hizo una lesión de fotos que presumió en todas sus redes. Y quedaos con este punto porque más adelante será muy importante. Todo el mundo de la graduación se refirió a ella como la rubia del vestido rosa. Era rubia, delgada, le quedaba genial el vestido. Pero no penséis que la chica destacó únicamente en ese momento de su vida. Ya que se dice que era tan guapa que desfiló como modelo. Y se convirtió en reina del carnaval de su ciudad. Según el libro Nahir, la historia es conocida. En otoño de 2017, los pares de la chica se casaron. Y se dice que ella no solo organizó la expedida de su madre. Sino que también diseñó su vestido. Volvió a elegir la tela, volvió a hacerlo todo. Estaba muy emocionada, encantada con la situación. Pero algunos invitados dijeron que esa emoción no se reflejaba en su rostro. Dijeron que se mostró callada, retraída, casi inexpresiva. Pero los pares dijeron que era por los nervios. Sería en ese mismo año 2017 cuando podríamos ver puntos de la forma de ser de Nahir que llaman la atención. Y es que se descubrió que una estudiante de otro colegio pretendía copiar el traje que ella llevó a su graduación. Escuchó rumores, palabras y Nahir se puso hecha una fiera. Buscó por internet a la chica, miró sus redes sociales, preguntó a mucha gente. Y acabó enterándose de que la muchacha compró la misma tela. Pero tras mucho preguntar, también descubrió que no llamó a ninguna modista. En 2016, Nahir publicó muchas fotos del traje y la chica después de verlas se quedó fascinada. Así que ella misma decidió recrear el traje desde su casa. Según su mejor amiga, Sol Martínez, Nahir llegó a decir que si la chica también copiaba la visión de fotos, la mataría. Punto que a muchos les llama la atención. En un momento de enfado, todos nosotros podríamos decir algo así. Pero en este caso, era una tontería. Era un simple vestido, una nimiedad. Y aún así, Nahir, estaba hecho una furia. Volviendo a la relación con Fernando Pastorizzo, todos sabían que estaban juntos. Subían fotos a internet, iban juntos a todas partes. Y los padres de Fernando sabían que el chico salía con la moto era porque se iba a buscar a Nahir Galarza. Solo subía la moto cuando quedaba con ella. Cosa que a muchas fuentes les parece importante remarcar. A nosotros no nos gustaba mucho la relación, pero siempre estuvo con ella. En realidad no nos gustaba la forma de ser de ella, pero él estaba enamorado. Declaraciones de Jara, amigo de Fernando. En 2016, Fernando se fue de viaje con la familia de Nahir. Se fueron cinco días a Brasil. Pero tiempo después, Marcelo Galarza, padre de Nahir, declararía lo siguiente. Yo lo conocí cuando íbamos a viajar a Brasil. Llegó diez minutos antes de salir. Este chico realmente no hablaba con nosotros. En el viaje no habló, a pesar que fueron muchas horas. En una parada le pregunté, Campeón, ¿necesitas algo? Pero no me habló. Honestamente, no charlé con él. Pero sí lo conozco porque viajó con nosotros. De vacaciones fuimos cerca de cinco días. Nahir nunca me dijo que era un noviecito. Nunca los vi de la mano o a los besos. Pero aquí es cuando entran en juego los mensajes de la pareja. El perito tecnológico Fernando Ferrari detectó 104.000 mensajes entre Fernando y Nahir en el año 2017. Un claro indicativo de que era una relación sentimental. Pero ahí también se podía ver que su relación no era tan perfecta como aparentaba ser. Ya que en muchos mensajes había reproches por celos enfermizos. Él se mostraba celoso de un profesor de Nahir. Y ella se mostraba celosa de alguien de la tele que a Fernando le gustaba. Pasaban del amor al odio en tan solo dos mensajes. Y constantemente estaban discutiendo. Es complicado establecer qué pasaba entre ellos. Pero lo que está claro es que tenían una relación tóxica. Parece que Nahir engañaba a Fernando con diferentes chicos. Y que él no lo soportaba. Discutían, rompían, volvían. Y una vez más volvían a empezar. Algunas fuentes dicen que después de varias rupturas. Fernando quisiera hacer su vida. Pero Nahir no le dejaba hacerlo. Le veía con otras y volvía a aparecer. Discutían, él rompía con la chica, volvía con ella. Y estando juntos supuestamente. Fernando viendo que era engañado. También engañaba. Todo esto son especulaciones. Rumores, suposiciones. No hay pruebas de nada de esto. Pero lo que sí está claro es que la relación era tóxica. Los amigos de Fernando le pedían que rompiera con ella. Pero él no lo hacía. A veces parecía convencido. Rompía con ella, seguía adelante. Pero los pocos días cambiaba de opinión. Ella le escribía, le llamaba. E inmediatamente volvían a estar juntos. Siempre vi violencia. Ella le hacía mal. Le dije que la dejara. Pero estaba muy enamorado. Declaraciones de Juan. En 2017, Nair comenzó a estudiar Derecho en una universidad ubicada en Uruguay. Y allí tuvo algunos amoríos. Según su mejor amiga, Sol Martínez, estuvo con tres chicos simultáneamente. Uno de ellos se llamaba Joaquín Osorio. Otro era Rafael Estefano. Y finalmente había un profesor de la universidad en la que estudiaba. Pero su identidad a día de hoy es desconocida. Según declaraciones de Sol, mientras salía con el tal Joaquín, Nair tuvo un reterazo de tres meses en su menstruación. Pero resultó que esto fue solo un susto. Y en septiembre de 2017 empezó a salir con Rafael Estefano. Pero esta relación no la conocía Fernando. Muchas fuentes dicen que por aquel entonces ellos seguían juntos. Nair salía con Fernando Pastorizzo y al mismo tiempo con Rafael Estefano. Y ninguno de los dos sabía nada del otro. Sin embargo, lo que sí sabemos es que por parte de Fernando el tema ya era demasiado. Tienen idas y venidas constantemente, peleas, rupturas, reconciliaciones. Y el chico sabía perfectamente que esto no le convenía. Con lo cual, en diciembre de ese mismo año, hizo una solicitud para estudiar Administración de Empresas en Paraná. Para estar más cerca de la facultad, se mudaría allí en marzo de 2018. Pero lamentablemente ese momento jamás llegó. La relación se iba enturbiando por momentos. Y los dos recurrieron a las redes sociales y algunos amigos para desahogarse. En algunas páginas dicen que a finales de 2017 ellos ya no estaban juntos. Que estaban alejando. Pero sin embargo, en el libro Nair, la historia es conocida. He encontrado lo siguiente. Y es que entre los días 12 y 17 de octubre de 2017, Nair y Fernando intercambiaron mensajes en los cuales la chica decía que perdió un embarazo. No he encontrado esta información en ninguna otra parte. Con lo cual no queda claro si es cierta o no. Quizás fue real, quizás fue un rumor. Pero los pares de los chicos no sabían nada de esto. Sin embargo, a partir de aquí parece que la relación vuelve a torcerse. Y es que a principios de diciembre, según los amigos de Fernando, el chico ya no quería saber nada de ella. Y así lo podemos ver en algunos tweets publicados por Fernando. El día 86, el chico publicó lo siguiente. Lo que tú sientes se llama obsesión. El día 18, publicó El principio del fin. Y la tarde noche del día 24, escribió Esta noche, nadie me la va a amargar. Esa noche, Fernando salió con unos amigos a una discoteca llamada Bikini. Y una vez allí, se encontró con Nair, su mejor amiga, y su nuevo novio, Rafael Estefano. Un novio del que él no sabía nada. Se cruza con ellos, ve a Nair besándose con este chico, y en un principio los ignora. Pero pasa el rato, y ve a Nair sola, en una esquina. Así que va hacia ella, la agarra del brazo, y le pide explicaciones. Es ahí cuando ocurre algo muy llamativo. Y es que Sol Martínez, mejor amiga de Nair, se acerca a ellos, golpea a Fernando, y le dice que nunca más vuelva a golpear a una mujer. Fernando dice que no lo ha golpeado, y que jamás golpearía a una mujer. Pero ahí se entera de que Nair está contando que él la ha agredido. Y que ha mostrado a sus amigas, varios moratones, que dice que él le ha provocado. Al escuchar esto, Fernando lo niega todo. Dice que nunca le ha golpeado, que nunca le ha puesto la mano encima. Y al instante, se echa a llorar. A partir de aquí, hay diferentes versiones de los hechos. Así que primero, empezaremos con la de Fernando. Con el paso de las horas, el chico envía un audio a un amigo suyo. Y después, intercambian mensajes. Mensajes en los cuales, se puede leer lo siguiente. Por lo visto, Fernando sale solo de bikini. Y Nair y Sol, lo van a buscar, y le invitan a acompañarlas. Él obedece, y se va a casa de Nair. Donde las chicas, supuestamente, le encierran, y le golpean durante bastante rato. Lo golpean con gran violencia, y él no se puede defender. Las chicas le dicen que si se lo cuenta alguien, dirán que él las golpeó a ellas. Insultan a su familia, le faltan al respeto constantemente. Y él intenta grabarlo todo. Pero cuando ellas se dan cuenta, le obligan a borrar el vídeo. Así que Fernando, ya no tenía pruebas. Trae este encuentro, Fernando da por terminada su relación con Nair. Y decide que ya no puede más. Así que lo que hace, es contarle todo a su amigo. Pero también, a una tía de Nair. Y a un primo suyo, llamado Juan. Aquí es cuando surge, la versión de Nair. Según ella, esto no ocurrió. Está en la discoteca, besa a Rafael. Y al rato llega Fernando, la agarra del brazo, y la insulta. Llega Sol, golpea a Fernando. Discuten un poco, y después el chico se marcha. Después de un rato, Nair se va para casa. Y de camino allí, Fernando la sorprende, y la agrede. Discuten, él se va. Y a los pocos minutos, su primo Juan, le llama por teléfono. Y le exige saber, el porqué del terrible ataque, que Fernando Pastorizzo, ha recibido. Pero Nair, lo niega todo. Y dice que Fernando, está mintiendo. Y finalmente llegamos, a un tuit de Fernando Pastorizzo, que supuestamente, estaría relacionado, con lo que pasó esa noche. Mejor no hablo más, porque estoy harto de quilombos, sin motivos. Mensaje fechado, del día 25 de diciembre. El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, Fernando y Nair intercambiaron algunos mensajes. Mensajes que fuera de contexto, no se entienden. Pero sea como fuere, en ellos, queda claro que Fernando no quiere volver con ella. Y algunos dicen, que esta sería, su sentencia de muerte. El día 29, es cuando todo ocurre. Con lo cual, os voy a contar lo que pasó, según la versión oficial. Sobre las dos de la madrugada, Nair le pide a Fernando que la lleve a casa, en su moto. Y él, acepta. Quizás se han reconciliado, quizás, solo están hablando. Pero una vez en casa de Nair, los chicos, tienen relaciones. Están juntos, más o menos, unas tres horas. Y después de estas, Fernando, dice que se va a casa. Es ahí cuando Nair, le pide que la lleve, hasta la casa de su abuela. Y él, acepta. Salen a la calle, van con los cascos. Y Nair, a último momento, le dice que se ha dejado algo importante. Vuelve para adentro, va a la cocina. Y agarra la pistola 9 milímetros, que tiene su padre encima de la nevera. Toma el arma, la guarda en el bolsillo. Sale a la calle, sube a la moto con Fernando. Y este, arranca el motor. De camino a la casa de la abuela. La chica le pide a Fernando, que se desvíe un poco. Y en ese momento, saca el arma, y le dispara por la espalda. Al momento, la moto cae al suelo. Y Fernando queda tumbado, boca arriba. Es ahí cuando se produce un segundo disparo. Un disparo, a 40-50 centímetros, del pecho. La chica se agacha, busca las balas. Pero se da cuenta de que una de ellas, no está por ninguna parte. Ya que ha impactado en un edificio, que se ubica al otro lado de la calle. Busca un poco más. Pasa un taxi. Esconde el arma. Y se va caminando en dirección a casa. Momento que queda captado, por una cámara de vigilancia. Llega a su casa, se da una ducha. Y después, se mete en la cama. A la mañana siguiente, Sile Mantegatza, madre de Fernando. Llaman a ir por teléfono. Y le pregunta, y sabe algo de su hijo. A lo que ésta responde, que no. Que la noche anterior, lo oyó a las once y media. Pero que después, tomaron caminos separados. Nair, se muestra preocupada. Con lo cual, cuando Sile se entera de que su hijo ha fallecido. La llama, y se lo comunica. Y es ahí cuando, supuestamente, Nair publica el siguiente stories. Cinco años juntos, peleados, yendo y viniendo. Pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. Claramente, Nair era novia de Fernando. Con lo cual, a las 10 y 10 minutos de la mañana, del 29 de diciembre de 2017. Solo unas horas después, de la muerte del chico. Es llamada a comisaría, para testificar. Lo que Nair contó en ese momento, en calidad de testigo. Es que ella y Fernando, llevan más o menos 4 años juntos. Pero que los últimos meses, se distanciaron. Contó que la noche anterior, lo oyó por última vez, a las once y media. Y que después de eso, pelearon. Y se pararon. Él subió a la moto, se marchó. Y ella, se metió en casa. Después la chica, entre lágrimas, pasa a preguntar a la policía, donde se encontró el cuerpo. Y dice que ese lugar, no se encontraba en su ruta habitual. Que él, para volver a casa, nunca pasaba por ahí. Con lo cual, eso era muy extraño. También menciono que Fernando, bebía alcohol y fumaba marihuana. Y que los tres amigos de siempre, también estaban vinculados con el consumo de drogas. También menciono en varias ocasiones, que cuando Fernando se fue a casa en moto, ella le mandó mensajes, y le hizo llamadas. Llamadas, ninguna de las cuales, fue respondida. De hecho, remarcó, que el último mensaje que le envió, estaba fechado, del 29 de diciembre, a las 5 y 22 minutos. Pero para ese entonces, el ataque, ya se había producido. Otro punto interesante de ese testimonio, es que Nair, le dijo a la policía, que se había enterado, de que el arma del crimen, era una pistola, 9 milímetros. Arma utilizada, por la policía. No explicó nunca, como se enteró de este dato. Pero le dijo a la policía, que se ha enterado, de que Fernando, tenía vínculos con personas, que podían ser policías. Quizás un amigo del padre, un tío suyo, el padre de un amigo. Y esas declaraciones, tan extrañas, hicieron que la policía, en ese mismo momento, le hiciera un dermotest, para saber si en sus manos, había restos de pólvora. Pero cabe decir, que las pruebas, dieron negativo. Cosa que muchos achacan, a que Nair está obsesionada, con la apariencia física. Y especialmente, con lavarse las manos. Cuando le preguntaron, que hizo la noche del crimen, Nair titubeó. Y al fiscal se le ocurrió, que por medio del GPS de su iPhone 6, podrían contestar con seguridad, a esas preguntas. Así que tomaron su teléfono, para establecer, la ruta que siguió. Y ahí ella, se puso muy nerviosa. Durante varios minutos, se negó a entregar su móvil. Pero finalmente, no le quedó otra. Y cuando por fin la policía, registró el teléfono, vio que éste, tenía los datos borrados, desde las 23 horas, del 28 de diciembre. Es decir, que no había ninguna actividad registrada, desde más o menos 6 horas antes, del homicidio. Querían contrastar, la poca información encontrada, en el teléfono de Nair, con la que pudieran encontrar, en el teléfono, de Fernando Pastorizzo. Pero éste, estaba bloqueado. Y lamentablemente, según varias fuentes, nunca pudieron acceder, a este dispositivo. Tras salir de comisaría, más o menos sobre las dos, Nair pudo darse cuenta, de que hizo declaraciones, un tanto contradictorias. Al ser hija de un policía, se veía perfectamente, y confesar, que fue novia de Fernando, el homicidio podía considerarse, doblemente agravado, por el vínculo. Y podría llegar a recibir, cadena perpetua. Es decir, más o menos, 35 años de cárcel. Así que decidió, buscarse un abogado. Y en las 10, y 42 minutos de la noche, volvió a comisaría, y decidió, que debía confesar. Ahora dijo que en realidad, ella y Fernando, no eran pareja. Sino que de vez en cuando, quedaban, para tener relaciones. Explicó punto por punto, cómo mató a Fernando. Y contó la historia que anteriormente, os he mencionado. Que quedaron, que tuvieron relaciones, que Fernando se iba a ir en moto. Y que ella le pidió, que la acompañara, a la casa de su abuela. Él la esperó, ella entró en casa. Tomó el arma de su padre, la guardó en un bolsillo, y subió a la moto. A medio camino, se desvían. Y ella saca el arma, le pega un tiro por la espalda, y cuando el chico cae al suelo, le da un segundo, a más o menos, 40 o 50 centímetros, del pecho. Intenta recoger las balas, guarda el arma, pasa el taxista, y la chica se va a casa, se da una ducha, y se mete en la cama. Supuestamente, la chica mostró a los agentes, que sabía, cómo iban las armas, cómo se cargaban, cómo se quitaba el seguro. Y delante de varios oficiales, lo demostró. Cosa que hizo que inmediatamente, fuera detenida, y se le impusiera prisión preventiva, en la comisaría del menor y la mujer, de Gualeguaychú. Pero desde este punto, empieza el caos. A las 48 horas, Nair fue internada, en el área de psiquiatría, del hospital Centenario, debido a que presentaba, un estado de salud, inestable. Después de confesar el crimen, entró en un estado de shock, y fue imposible, entablar diálogos coherentes, con ella. El juez de garantías, de Gualeguaychú, le dictó el 2 de enero, prisión preventiva, en Ayr, por 60 días, y fue trasladada, una vez más, a la comisaría del menor, y la mujer. Y mientras tanto, familiares y amigos, de Fernando Pastorizzo, hicieron una marcha, pidiendo justicia. Pero la polémica, se desató aquí. La información disponible, a partir de este punto, es muy caótica, y fiel de explicar. Con lo cual, intenté organizarla, a partir de unos cuantos puntos. Para empezar, se dijo que la publicación, que Nair Galarza, hizo horas después, de la muerte de Fernando, pudo no haberla hecho, ella misma. Y me estoy refiriendo, al stories en el que mencionaba, que llevaban, cinco años juntos. Cuando estaba en comisaría, la policía le quitó el móvil, para ver el GPS. Para ver dónde estuvo, las horas previas y posteriores, a la muerte de Fernando. Pues se dice, que en ese momento, los agentes fueron quienes publicaron, aquel stories, no Nair. Después, la familia de Nair, quiso alegar, que ella, no era novia de Fernando, y que ellos, ni siquiera le conocían. Que sí, que lo conocieron en el viaje de Brasil, pero que aparte de eso, no hablaron con él. Que ella nunca dijo, que fuera su novio, que nunca los vieron, darse la mano, darse besos. También alegaron, que al viaje de Brasil, iba a asistir, una amiga de Nair. Pero en el último momento, no pudo. Así que la muchacha, invitó, a su amigo Fernando. Y en tercer lugar, se alegó que los chicos, tienen una relación tormentosa. Y el 3 de enero, los padres de Nair, fueron a la prensa, a decir que su hija, fue golpeada, por Fernando. Y que su relación, era enfermiza. Sin embargo, esto no queda así. De que varios amigos de Fernando, fueron a la prensa también, para decir que la muchacha, era agresiva con él. Ella no quería, que se junte con nosotros. Siempre se pone a llamarlo, cuando estaba con nosotros. No sé si era por celos, u otra cosa. Ni a nosotros, nos hacía bien eso. Por eso le decíamos, que era mejor cortar. La defensa de Nair, decidió alegar, violencia de género. Y la chica, cambió su versión de los hechos, en varias ocasiones más. Llegando a decir, que Fernando, fue quien tomó el arma, la madrugada, del 29 de diciembre. Dijo que él, anteriormente, en varias ocasiones, tomó el arma sin permiso. Y que esa noche, la tomó y la secuestró, bajo amenazas. Se discutieron, él la amenazó, tomó el arma, subió a la moto, y en mitad del trayecto, ella consiguió quitarle el arma, y sin querer, le disparó. El chico cae, se queda boca arriba, y ella sin querer, le disparó una segunda vez. En esta versión, la chica supuestamente, no sabe cómo van las armas. Está muy nerviosa, se queda en shock, y sin saber qué hacer, se va a casa, se da una ducha, y se mete en la cama. Esta nueva versión, fue en parte relacionada, con un evento insólito, que Nahir vivió, a los 16 años. Y es que, tras pasar, 24 horas desaparecida, fue a comisaría, y denunció, una terrible agresión. Dijo que en ese tiempo, estuvo secuestrada, por varios chicos, y que estos, la... Según algunas fuentes consultadas, se insinuó, que Fernando Pastorizzo, pudo estar vinculado, con ese ataque. Y cabe decir, que se filtró la prensa, el vídeo en el que Nahir, contaba, lo que pasó. Y muchos dijeron, que su forma de contarlo, se veía muy fría, y calculada. Parecía que la chica, hubiera estudiado, qué decir, y qué no decir. Y cuando la entrevista, ahora, le preguntaba algo, que no le interesaba, rápidamente, se negaba a contestar. Y finalmente, por falta de pruebas, esta investigación, no siguió su curso. Y se consideró, que fue una travesora adolescente, sin delito de por medio. Todo era demasiado extraño, y complicado de abordar. Se alegaron malos tratos, se alego que el crimen, fue accidental. Y sobre todo, la defensa, quiso remarcar, que las pruebas para saber, si Nahir, tenía pólvora en sus manos, dieron negativo. Llamaron a testificar, a varias personas, en favor de Nahir. Y entre ellas, estaba su mejor amiga, Sol Martínez. Pero el testimonio, de esta chica, más que beneficiarla, la perjudicó. Ya que ahí, se descubrieron, partes importantes, de su forma de ser. Como era con los amigos, como era con la gente, como se comportaba. Sol Martínez, recibió acoso, en las redes sociales. Y lo que hizo la chica, fue defenderse. Y esto lo hizo, desvinculándose por completo, de Nahir Galarza. En primer lugar, publicó un chat, que tuvo con ella, el 26 de diciembre, de 2017. Días después, del supuesto ataque, a Fernando Pastorizzo. Y después de esto, publicó dos tweets, en los que decía lo siguiente. Es lamentable, pero es la verdad. Estaba con una adhesina, y no me daba cuenta. Si realmente están pensando, que fui cómplice, o que sabía que esa mina, estaba así, están errados. Vengo a dar la cara, porque no soy ninguna. Con Fernando, discutí dentro del boliche, donde él me agarró del brazo, y yo, le di una piña. No tuve ninguna relación más, con él después de eso. Ahora soy la culpable, también de que Nahir estaba loca. Por favor, gente. En este contexto, otras personas, filtraron audios, de Fernando Pastorizzo. Vídeos de Nahir, fotografías, internet. En aquellos momentos, era un caos. Surgían rumores, especulaciones, suposiciones. Y por increíble que parezca, también en redes sociales, había muchísima gente, apoyando a Nahir Galarza. Si vais a la Instagram de Fernando, encontraréis comentarios de personas, que le faltan al respeto. Que insultan al muchacho, por tal de defender, a esta chica. Pero finalmente, en mitad de este caos, el 3 de julio de 2018, Nahir Galarza, fue declarada culpable, de homicidio agravado, y fue condenada, a cadena perpetua. La sentencia se basó, en pruebas testimoniales, y documentales. Las cuales demostraban, que existió una relación de pareja, entre Nahir y Fernando. Y la prueba pericial, de estimular posibilidad, de aquellos disparos, hubieran sido, accidentales. Y finalmente, se consideró, que no había pruebas, de que Fernando Pastorizzo, hubiera ejercido violencia, contra ella. En este punto, parece que el caso, ya está cerrado. Pero lamentablemente, no es así. El 10 de julio de 2018, el grupo, Todo Preso es Político, convocó una concentración, para exigir, la inmediata libertad, de Nahir Galarza. Básicamente, defendían que Nahir, era inocente. Y pedían, que esta chica, fuera liberada, lo antes posible. Y en redes sociales, aún había gente, que la estaba apoyando. En 2019, se le hizo una única, entrevista a Nahir, desde la cárcel. Y esta, una vez más, generó gran polémica. Y sus declaraciones, quemaron muchísimo la atención. Y varios expertos, analizaron sus palabras, y sus gestos. Se hicieron vídeos, sobre el tema, programas enteros. Pero antes de llegar, a este punto, ocurrieron otras cosas, igualmente polémicas. Desde el minuto uno, este caso, generó, una gran polémica. Para empezar, muchos consideraron, que su pena, fue demasiado elevada. Había gente, que cometió crímenes peores, y estos, fueron condenados, a menos tiempo en prisión. También hay que remarcar, que muchas personas, criticaron, que el caso de Nahir, se resolvió, muy rápidamente. Casos más simples, tardan años, en llegar a juicio. Y en cambio, este, se cerró rápidamente. Sin embargo, la justicia, alego que en esta ocasión, había muchísimas pruebas, y que alargarlo más, no tenía sentido. Se hicieron debates, críticas, se rumoreó, que su condena, era ejemplar. En segundo lugar, se consideró, que la chica, recibió un trato de favor, por ser hija de un policía. De hecho, para evitar que sufriera, algún linchamiento en prisión, se la envió, a unidad penal, número 6 de Paraná, donde estaría con otras presas, que podían encontrarse, en situaciones, parecidas a la suya. Según varias fuentes, Nahir fue enviada, a la unidad, número 9, la cual era apodada, la granja. No tenía muros, no tenía vallas muy altas, no tenía celdas, tenía dormitorios. Pero las fuentes de consultado, dicen, que no llegó allí. Se solicitó el traslado, pero este, se le denegó. En tercer lugar, desde el primer momento, se decía, que esta chica, tenía un trato de favor. Y ya no solo estamos hablando, de situación, dentro de prisión. Cuando todo empezó, y la chica fue enviada, temporalmente, a un psiquiátrico, se filtraron fotos, de que allí, la muchacha, no llevaba esposas. Iba por los pasillos, sonriendo, y con las manos sueltas. Pero rápidamente, la justicia, declaró lo siguiente. Los médicos y psicólogos, pidieron que fuera, hasta la sala al lado, sin esposas, para hacer, una interconsulta. La habitación estaba, a casi 10 metros, entre una sala y otra. Y la segunda vez, que hubo polémica, fue cuando diciembre de 2018, la chica salió de la cárcel, para realizarse, exámenes médicos. Concretamente, en una zona conocida, como Villa Libertador, General San Martín. Y una vez allí, se captaron imágenes de ella, sin esposas, y sonriendo. En cuarto lugar, tenemos que en 2019, la chica tuvo acceso, a las redes sociales, y publicó, varios selfies. Fotos de ella misma, con otras presas. Y por todo ello, fue enviada, a una celda de castigo. En quinto lugar, tenemos que la chica, estando en prisión, se echó un nuevo novio. Se filtraron fotografías, se dijo que estaban juntos, se habló del muchacho. Y con el paso del tiempo, se filtró que Nahir, podría estar embarazada. Cosa que finalmente, se desmintió. Y en sexto lugar, y entre otros muchísimos puntos, resulta que Nahir, cuando llegó la pandemia, pidió que se le hiciera, una detención domiciliaria, ya que supuestamente, no se quería contagiar. Constantemente, salían más y más cosas, sobre esta chica. Y casi cada año, había algo nuevo. Nahir Galarza, se convirtió en toda una celebridad. Y en 2019, realizó una entrevista desde prisión, diciendo que la cárcel, no era como la pintaban las películas. Todo aquello era puro show. Y ahora en 2022, ha llegado una nueva información, que lo ha puesto todo, patas arriba. Y es que a inicios de este año, Nahir acusó a su padre, de haber matado, a Fernando Pastorizzo. La madrugada del 29 de diciembre de 2017, supuestamente Fernando, robó por quinta vez, el arma de su padre. Y el hombre, ya estaba harto. Los chicos salen de la casa, y Fernando, lleva el arma encima. Conducen un rato, van por diferentes calles, y en cierto momento, se cruzan con el coche, del padre de Nahir. Ahí los chicos, caen de la moto, y el arma, sale del bolsillo. Supuestamente, Marcelo baja de su coche, agarra el arma, y dispara a Fernando. En ese momento, el chico le pide a Nahir, que llame una ambulancia. Pero la chica, no le da tiempo, y el padre asesta, el segundo disparo. A continuación, le entrega el arma a la hija, y le pide que la lleve a casa, y se vaya a dormir. Nahir, está muy nerviosa, y simplemente, obedece. Según varias fuentes, esta versión de los hechos, da a entender, que el padre de Nahir, tiene varios encubridores. Y en esta denuncia, la chica también dice, que un tío suyo, el hermano de su padre, abuso de ella, cuando era menor. En este nuevo relato, supuestamente, según varios medios, Nahir, no sabe usar las armas. Y esto se contradice, con la confesión que hizo, la noche siguiente, de la muerte de Fernando. Sin embargo, y esto es muy importante, su madre, la defiende al 100%. De hecho, la mujer, hizo las siguientes declaraciones, ante la prensa. Yo sufría violencia de género, por parte de mi marido, pero cuando pasó lo de Nahir, las cosas, cambiaron. Logré imponerme, le creo a mi hija, aunque todo esto, es muy duro para mí. Que sabe que los padres de Nahir, se divorciaron, tiempo atrás. Y actualmente, hay una restricción impuesta, para que el hombre, no se acerque, ni a su ex mujer, ni a la prisión, en la que se encuentra, su hija Nahir. Cuando el crimen, se aconteció en 2017, varios medios, analizaron el comportamiento, de la familia Galarza. Y se llegó a decir, que mientras el padre, parecía ser la autoridad, la madre, mostraba un perfil bajo, y dejaba que él, llevara las riendas, del asunto. Y en la actualidad, se han rescatado, aquellas impresiones, y supuestos estudios, sobre su forma de actuar. Ya que varios medios, consideran que quizás, esta nueva versión de los hechos, podría tener, parte de verdad. Ante lo sucedido, la prensa, habló con el padre, de Fernando Pastorizzo. Y este declaró, las siguientes palabras. No me prendo, a juegos mediáticos. El caso, ya está cerrado. Hay tres sentencias firmes. Nahir, está muriendo cada día. En cambio, Nando, está cada día más vivo. En la memoria, de todos nosotros. Así que ahora, es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y qué crees tú, que pasará a continuación? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que la zonco haya parecido, tan interesante como a mí, y que será si me dejéis un comentario, aquí abajito, junto a un buen like. Ese pequeño gesto, ayudaría muchísimo al canal. Y ya de paso, si tenéis tiempo, y os apetece, ahí va la pregunta del día. La cual, es la siguiente. ¿Qué creéis vosotros, que pasará a continuación, con este caso? Y la palabra secreta, es, es, caso. Deja caso aquí abajito, y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros, entre ellos España hechizada, que salió en 2021. Y todas, pero todas mis redes, tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, que también tengo Twitch y, directos de lunes a viernes. Y para notificar los cambios, las novedades, y multietro, y las más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.